Hola a todos, yo soy Nieves y bienvenidos un día más a mi canal. Hace unos meses hice un vídeo sobre el acné, mi evolución y cómo conseguí curarlo. Estaba así. Y ahora mismo estoy así. El vídeo estará puesto por aquí arriba para que podáis verlo. Y ahora voy a responder las dudas que me habéis planteado más frecuentemente por Instagram, por mensajes o por los comentarios. Y asimismo agradecer todos los comentarios y mensajes que he recibido diciendo que os he ayudado porque significan mucho para mí porque yo estuve buscando durante meses y meses la solución. Recordad que podéis seguirme en Instagram, que estará puesto por aquí. Suscribiros en este botoncito que hay aquí abajo y darle me gusta al vídeo. Sin más dilación vamos a responder las preguntas. Bueno, muchos me preguntan, este es lo primero que se seguía con el tratamiento del Rakutan isotretinoina o como se llame. Y sí, sigo con ello, todavía tengo que estar con ello creo que hasta mayo. Hace ya meses que no tengo granitos. Pero el tratamiento consiste en unos miligramos por kilo de peso y para completarlo hay que completar esos miligramos. La siguiente pregunta es los productos que utilicé que mejor me fueron. Pues yo ya comenté más o menos los que me fueron bien. Las primeras serían las toallitas de Stridex y el Effaclar Duo, el K, el Triacneal. Ya ven, ahora mismo son productos que no tengo por aquí porque evidentemente ya no los uso. Pero os dejaré los links abajo para que podáis verlos. Y por los que me preguntáis que dónde se compran, vamos a ver. Las toallitas de Stridex se compran o bien en farmacia y supermercados si vivís en Estados Unidos, me parece. O bien para los demás países en una página que se llama eHerb, que tendréis un código de descuento si no me equivoco por abajo por si queréis comprarlas por ahí. Y si no, en Amazon. Cuestan alrededor de los 6 euros. Pues la crema triacneal de Aven es esta que tenéis por aquí en una foto. Se compra en farmacias y en para farmacias. Es nada, barata, cuesta 14 euros y es bastante efectiva. Si queréis reviews más completas podéis pedirmelas y os las respondo por comentarios. Si preferís un vídeo concreto, no tengo ningún problema en hacerlo. Encima quiero subir vídeos más a menudo, así que así me dais ideas. Y después Effaclar Duo y Effaclar K los podéis comprar también para farmacias y en farmacias. Aunque todo ello se vende también por internet. Pondré los links abajo para que podáis verlos. La siguiente pregunta, que es una de las más preguntadas de toda la historia, es qué hago para quitar las marcas. Las marcas del acné, primero me dieron cremas en el dermatólogo, pero me sentaban todas fatal. Y ahora lo que estoy usando es el Bio Hoy, que tendréis una foto por aquí. Supongo que en unos meses o en unas semanas haré una review para que podáis ver la evolución de cómo me está yendo todo esto. Pero de momento la verdad es que no tengo quejas, me está yendo muy bien y parece que les va aclarando bastante. Si nos gustan mucho esto de las cremas de farmacia, para farmacia y todo eso, yo también probé cosas naturales como aceites y mascarillas. Que si queréis haré un vídeo más adelante sobre ello y cómo se hacen. Es algo que a mí me funcionó cuando tenía el acné más o menos bien, cuando tenía granitos y no era algo muy llamativo. Pero cuando ya fue a peor, fue imposible usar eso porque no funcionaba básicamente. Bueno, lo he dicho, este vídeo va a ser cortito porque solamente quería responder a esas dudas que me dejáis siempre en los mismos comentarios. Y así queda bastante claro. Os recuerdo que podéis suscribiros en este botoncito que está aquí abajo, darle me gusta, seguirme en Instagram o en Twitter. Y dejadme en los comentarios cualquier pregunta, sugerencia, cualquier vídeo que queráis que haga. Porque así cojo ideas y más o menos os resuelvo las dudas que tengáis. Y eso es todo por hoy, espero que os haya gustado y que os haya servido. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!